José Palacios Jiménez está refiriéndose a datos concretos de desarrollo y de innovación en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, no más que, secretario Jalisco, no, no más en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué está sucediendo en el resto de municipios jaliscienses? Hay un compromiso que el gobernador Aristóteles Sandoval, como candidato, uno de sus compromisos fue el desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno es justamente el desarrollo regional, que nos pusiéramos a trabajar ya tomando el poder, que también vale la pena hacer un comentario que se me hace interesante cuando el verbo poder lo conjuga el gobernador. Dice, el poder es para poder transformar, el poder es para poder servir, el poder es para ayudar a la gente, el poder es acercarnos para que las cosas sucedan y hacer cosas diferentes para la gente. Porque luego el poder lo llevamos al otro tema, ¿no? Esa parte, creo que la parte del desgaste que se tiene en la política, pues es que el poder lo usas para aplastar a la gente. Y entonces el gobernador, la instrucción a nosotros es justamente que el poder sea para poder cambiar las cosas. Y en ese sentido, y generando cosas diferentes y ayudando las zonas, todas las zonas regionales de Jalisco, se han hecho proyectos muy importantes, por ejemplo, en la zona de Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, donde está en construcción un parque agrícola tecnológico. La región de, como todos sabemos, la región de Zapotlán el Grande, pues por algo tenemos el liderazgo en Berris, que es una de las zonas donde se siembra mucha berri, también está creciendo mucho el tema del aguacate en esa zona. Y este parque tecnológico agrícola en Ciudad Guzmán es un proyecto que también hay que mencionarlo. Está muy involucrada la iniciativa privada, le está metiendo dinero. Le está metiendo dinero el municipio de Ciudad Guzmán. El Zapotlán el Grande le está metiendo dinero, le está metiendo dinero el gobierno del estado y el gobierno federal. A ver, correcto. Entre los cuatro. Pero esas son generalidades, mi secretario. Dinos cuánto le mete el gobierno del estado, cuánto el gobierno federal, cuánto la iniciativa privada y cuánto el ayuntamiento de Ciudad Guzmán. Es un proyecto de 180 millones de pesos que estará terminado aproximadamente para fines de este año y prácticamente es en cuartas partes la aportación. Y esto va a permitir desarrollar más toda la zona sur del estado de Jalisco, pero además hay un programa que el gobernador nos pidió que hiciéramos que se llama Bien Invierto. ¿Qué es ese programa? Pues el estado tenía tierra ociosa ahí, guardada, que no servía para nada, ahí muriéndose de risa la tierra. Entonces nos dice, vamos haciendo un programa para que estas tierras se usen. Entonces este programa Bien Invierto y en Ciudad Guzmán hay un parque industrial donde hay terrenos, se lanza la convocatoria, se reciben proyectos. ¿Dónde? ¿Cuál es la bondad de este tipo de programa? Primero es que se construye una nave, se genera empleo, cumples con la construcción de la nave y la generación de empleo y el estado te dona la tierra. Pues ya se llenó. ¿De qué superficie estamos hablando? En el parque de Ciudad Guzmán estamos hablando de aproximadamente 11 hectáreas. Pero no nada más se hizo en Ciudad Guzmán, se hizo en el centro logístico Jalisco, donde el estado también tenía tierra. Se hizo un programa similar y ahí son 24 empresas que ya van a empezar a construir sus naves y va a haber una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos y una generación de empleos similar de los 1.500 empleos. Sí, secretario, no más que los ejidatarios le están peleando la propiedad del terreno. Todo está resuelto, no, todo eso está resuelto, no hay ningún problema. Ya hay, bueno, una de las primeras plantas, y también estamos hablando de desarrollo regional para la zona de Acatlán de Juárez y Sacualco, una de las primeras plantas que me pidió el gobernador que atendiera, fue una empresa global chilena que se llama Tres Montes Luquetti. Esta empresa, lo que produce, uno de los productos es suco, que es lo que más conocemos en el mercado, que son polvitos con los cuales se hacen aguas saborizadas y, bueno, se encuentran prácticamente en todas las tiendas departamentales, en todos los supermercados. Esa planta ya está operando, ya está operando ahí en este, en el parque, en el centro logístico Jalisco, tiene aproximadamente, si mal no, si no me falla la memoria, ya son 250 empleos generados de gente de Sacualco y de Acatlán de Juárez. Y la otra importantísima que ya está por, también se está terminando de construir, es una planta líder a nivel mundial en el tema de globos, de globos estos que usamos en las fiestas, en las, ahí está esta fábrica. Pero aquí ya es tradicional, estimado Pepe, con los Salcedo, Padilla, látex. Pues es, tiene, está la planta de Jalisco y esta planta es una planta americana, que también ya tiene presencia en Jalisco, que la planta que tienen aquí está en Zapopan y están construyendo una nueva planta en Acatlán de Juárez, en el centro logístico. Perdóname que meta cizaña, pero deja decirte por qué, señor, regalar terreno a quien ya tiene recursos, es una buena medida. Pues el, la parte importante es que la inversión importante no es la tierra. La inversión importante está en la construcción de la planta, en la maquinaria, pero más importante es que va a generar empleo. Entonces, si le facilitas al empresario que las cosas sucedan, que pueda caminar, porque finalmente el Estado no genera empleo, somos facilitadores. Y la parte importante y coyuntural que tenemos que aprovechar es poder mejorar esos resultados, porque traemos un rezago, pues yo me acuerdo desde hace 20, 25 años, se decía que había que generar 80 mil empleos por año. Nunca se ha llegado a los 66 mil que llegamos el año pasado, menos a los 80 mil. Entonces, ¿qué rezago traemos? Traemos un rezago muy, muy grande. Y entonces, a ver, insisto, ¿y regalar tierra es un instrumento bueno o darle otro tipo de facilidad? Es un instrumento de incentivo que ayuda a que se genere empleo por parte de la empresarial. ¿Y cuál es el compromiso de quien recibe la tierra en esas condiciones, Pepe? Construir la planta y generar empleo. Si no me cumples en la construcción de planta y generación de empleo, el terreno no va. O sea, aquí se juega con reglas de operación muy claras. Hay penalidad si no cumples. Y hay penalidad no nomás en esto de la tierra, en todos los programas donde el Estado le aporta dinero a diferentes programas que tenemos. ¿Tiene una penalidad? Tiene que regresar el dinero más los intereses y una multa. Hasta ahorita prácticamente vamos bien. No hemos tenido ningún problema. Traemos por ahí dos, tres demandas de gente que incumplió en este tipo de programas que no son de esta administración. Pero vamos caminando. Otro polo, estás hablando de Acatlán de Juárez a Cualco con el Centro Logístico de Jalisco. Ciudad Guzmán, ahora vamos a Meca. A Meca. En la Meca, en el Centro Universitario de Los Valles. Bueno, pues ahí generamos un centro de crecimiento empresarial para ayudar a toda la zona de Los Valles también a generar más empleos. Algo que, por lo cual el gobernador nos pidiéramos que nos metieran fuertemente en la región de Los Valles es porque el desempleo está bastante alto y el tema de drogadición también y alcoholismo por desocupación. Entonces tenemos que llegar a ayudarles para que la gente se ocupe. Y hay que decirlo con todas las letras. Una manera de combatir la inseguridad es con empleo. Pero a ver, yo te pregunto, Pepe Palacios Jiménez, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco. ¿No estás corriendo el riesgo de que a Meca, estando tan cerca de Guadalajara, establezca un camión pagado por ellos mismos, se vengan a llevar mano de obra de la zona metropolitana y a los de a Meca los dejen igual? Contéstanos esta pregunta después de una pausa. Les recuerdo que el secretario de Desarrollo Económico es José Palacios y está usted en disponibilidad de la línea 3318807641 para whatsappear con este programa.